Y el volumen que yo te traigo, espumita para el corazón Ferne con Coquín, Ferne con Coquín Un traguito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con Coquín, Ferne con Coquín De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción Si a tu vida le hacen falta canciones No te preocupes yo te hago compañía Es Radio Púntula mejor por cinturía Con espumita para el corazón Ferne con Coquín, Ferne con Coquín Un traguito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con Coquín, Ferne con Coquín De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción Ferne con Coquín, Ferne con Coquín Un traguito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con Coquín, Ferne con Coquín En Córdoba Radio Purusco Te traigo en mi corazón Ya tenemos que llegar finalmente ¡Mesta! ¡Mesta! ¡Mesta que más aplaudan! ¡Mesta que más aplaudan! ¡Mesta que más aplaudan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!